Ayer tuvimos la reunión del Consejo Federal de Educación, donde hemos acordado por unanimidad una resolución federal más. Ustedes verán que hace un tiempo venimos firmando una serie de resoluciones que van regulando la posibilidad de diseñar la escuela en tiempos de pandemia y de pospandemia en todo el territorio nacional. Ayer hicimos un acuerdo alrededor de cuáles serían los criterios de riesgo que hay que estar observando a la hora de poder posibilitar la vuelta a algún espacio de presencialidad en cada una de las provincias, en cada uno de los departamentos o localidades, en función de cómo están las curvas de contagio, porque como siempre decimos, la salud está primero. Pero ese acuerdo de cuáles serían los criterios nos permite a los ministros de todo el país ir analizando cada espacio de nuestro territorio y tomar decisiones en consecuencia con nuestras autoridades sanitarias jurisdiccionales. Lo cual nosotros decimos todo es continuidad, no son decisiones de impulsos de un día. En la continuidad del plan de trabajo que viene llevando adelante Santa Fe, nosotros estaríamos en condición en los próximos días de empezar gradualmente y escalonadamente las primeras experiencias en la ruralidad. Para eso estamos pensando en una primera muestra de un grupo de escuelas que reúnen todas las condiciones de seguridad sanitaria para comenzar el dispositivo de presencialidad. Estamos trabajando con sus directivos, con sus supervisores, con los directores regionales, en el centro norte de la provincia, en la ruralidad más preservada del COVID. En el caso de la ruralidad es para la escuela completa, porque estamos hablando de escuelas con pocos alumnos. De manera de que allí también tenemos orientaciones pedagógicas. Para nosotros, así sean poquitas escuelas, es muy importante este paso, porque estamos detrás de todos y cada uno de los chicos en las dificultades que han tenido para mantener vínculos. En la primera etapa, porque puede haber otras, pero en la primera etapa estamos hablando de 50 escuelas diseminadas en distintos departamentos del centro norte que están hoy con todas las condiciones de sanidad. Esto significa que sus maestros no se trasladan de localidades o parajes que han tenido COVID, que no tienen COVID en la localidad, que tienen los edificios en condiciones seguras, que tienen los recursos humanos necesarios. En este sentido, digo, también los asistentes escolares que tienen el protocolo de la desinfección y la limpieza. Y también estaríamos pensando en una propuesta pedagógica. Estamos ya, la semana que viene empezaríamos un cronograma de primera vuelta a clases de directivos y asistentes escolares y en breve, en breve, también dentro de la semana que viene o a más tardar el lunes de la próxima, los chicos. Lo que sí queremos anunciar a la comunidad que la semana que viene todas las escuelas del territorio provincial, todas, van a recibir la suma de 70.000 pesos para la compra de los lavamanos, la adecuación de los espacios de circulación y también van a recibir la tarjeta que ha destinado el Gobierno Nacional para todas las escuelas santafesinas, en nuestro caso, con cifras que van desde 10.000 a 50.000 pesos según la matrícula para la compra permanente de insumos que requieren los protocolos. Además, estamos arreglando sanitarios, techos, instalaciones, porque lo que no dejamos de hacer es poner en condiciones todos los edificios.